En primer lugar necesitamos de una materia, lo que es un trozo, es un trozo, y el trozo pues prácticamente en primer lugar yo tuve que sacar un plano para que la obra sale un poco más estructurado, proporcional, como por ejemplo lo que vemos acá, aquí tengo un diseño, una figura, un dibujo en la cual yo tengo que basarme de este dibujo, entonces prácticamente si yo quisiese sacar en forma muy proporcional, en primer lugar yo tengo que sacar el plano, entonces después de eso empiezo yo de la cabeza hasta abajo, es decir que de arriba hacia abajo, poco a poco voy tallando, en primer lugar tallo el rostro, vale la pena mencionar que la biografía de don Manuel Ambrosio es digna de admirar, originario de la aldea Chirijos del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán en el departamento de Solorá, inició sus estudios de preparatoria en castellano a la edad de 7 años en la escuela de su aldea y en 1980 obtuvo el diploma de sexto primaria, desde ese año hasta 1985 ayudó a su familia para abastecer lo necesario y en el año 1986 inició sus estudios de nivel básico en municipio de Nahualá, al terminar el ciclo básico continuó sus estudios de nivel diversificado y obtuvo el título de maestro de educación primaria, paralelamente a sus estudios continuó trabajando el arte de talla en madera, como un trabajo que ayudaba al sostén familiar e individual. Con su graduación como maestro se amplió su horizonte en cuanto a lo laboral y en 1992 trabajó en diseños sobre originales tallas en madera rústica. Durante el periodo de 1993 a 1995 empezó a accionar en el ejercicio de la profesión, participando en un examen de oposición, compitiendo entre 12 compañeros de diferentes lugares, en la misma ocupó el primer lugar y se desempeñó como coordinador municipal de alfabetización. En 1996 recibió un año de cursos que lo acreditó con un diploma como intérprete comunitario, respaldado por Minugua. Del año 97 al 99 recibió sus estudios que lo acreditan como técnico de traductor legal egresado de la Facultad de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango. De 1999 al 2001 desempeñó el cargo de catedrático del Instituto Mixto de Educación Básica. En ese mismo año se desempeñó como investigador patrocinado por la Agencia Internacional para el Desarrollo, A y D, traduciendo la Constitución Política de la República de Guatemala. Actualmente continúa sus estudios universitarios de la carrera de abogado y notario, a la par de su trabajo en escultura. Por sus logros y dedicación, don Manuel Tambriz Ambrosio se ha convertido en un orgullo para Guatemala y para nuestra gente.